La verdad es que sí, la situación es difícil. Pero no es posible. No es posible, no es posible. Antes que nada, agradecerle a todos por estar. Es una alegría inmensa y la verdad que hacía mucho tiempo que no me temblaban las piernas como me metíbanos en este momento. Porque hacía mucho, pero mucho tiempo que no explotaba nuestra casa mundial. Creo que es el mejor mensaje que nos debemos llevar todos. El mensaje de la unidad. De la unidad que tanto, tanto queríamos y deseamos y necesitábamos. Quiero agradecerle, como dijo el ruso anteriormente, a Nico, a Marianela, porque ellos tenían una plataforma, habían empezado a caminar hace mucho tiempo, a militar, salieron a golpear puertas, pero tuvieron la madurez y la inteligencia suficientes para entender de que el camino era todos unidos. Una lista de unidad. Es la única forma de recuperar el municipio, compañeros. Agradecerles a ellos porque desde que estuvimos todos de acuerdo en hacer esta lista de unidad, empezamos a trabajar juntos, a caminar, a recorrer este camino, juntos, a mí no me gusta esa palabra, pero bueno, unidos, unidos. Unidos por la patria. Unidos por Noroza. Unidos por Noroza, exactamente. Y realmente formamos un hermoso equipo. Quiero agradecerles a este puñado de compañeros y compañeras que la verdad que cada uno de ellos tiene una gran historia. Una gran historia de militancia, una gran historia de vida. Y agradecerle, por supuesto, a mi compañero de fórmula que creo que es el mejor. La verdad... Fue compañero de fórmula, dije Maxi, no te voy a poner celoso, estaba en la plaza. Fue un poquito difícil convencerlo, pero la verdad que cuando me dio el sí fue una alegría muy inmensa. Porque pueden decir lo que quieran. Ahora, el peronismo tiene la mejor fórmula y el mejor equipo para la ciudad, para el departamento y para la provincia. Quiero agradecerle también a todos aquellos que han acompañado desde el minuto uno. De todos los sectores. De todos los sectores participaron, caminaron, militaron, han militado hace muchos años y siempre están ahí, al pie del cañón. Siempre dando un consejo, apoyándonos, porque muchas veces nos caemos, apoyándonos y levantándonos. Y no quiero olvidarme de saludar a la familia de cada uno de ellos, porque detrás de cada uno hay una familia, una familia que aguanta muchísimo. Yo quiero hacerle un agradecimiento especial a mi familia, a mi vieja, que la veo acá que ya está llorando de una corona. A mi compañero de vida, a mi hijo, que está allá arriba, más bien, peronista, desde la cuna. Pero la verdad que ellos se levantan mucho, porque muchas horas que uno le dedica a esto, muchas horas que resigna de estar con ellos, de estar con la familia. Y la verdad que ellos acompañan, acompañan y aguantan todo, porque tienen esperanza. Tienen esperanza de que podamos recuperar el municipio que hace siete años y medio, ocho, que lo perdimos y que la verdad que todos sabemos cómo está Nogoyá, que es un pueblo fantasma. Nosotros lo que queremos y lo que venimos a proponer es un cambio total para Nogoyá. Tampoco me gusta la palabra cambio, pero bueno, es una renovación, digamos, para Nogoyá. Queremos un Nogoyá ordenado, un Nogoyá limpio, un Nogoyá con oportunidades para todas las edades, para los niños, las niñas, los adolescentes, los estudiantes, para los adultos mayores, para todos, con oportunidades de estudio, de trabajo, con espacios verdes que estén acorde. Y me voy a hacer, me voy a reflejar en una frase del general que para conducir un pueblo la primera condición es salir del pueblo, sentir y pensar como el pueblo. Muchas veces escuché a nivel provincial que no hay mujeres, porque la verdad que bueno, aprobamos una ley de paridad que obviamente muchos no estaban de acuerdo, pero acompañaron y muchas veces escuché esa frase, no hay mujeres, díganme ustedes que ven acá. Hay mujeres, por supuesto que hoy mujeres, compañeros, compañeras, hay mujeres que estamos más que preparadas para conducir un pueblo, para conducir la policía, para conducir la agresión, los gobernadores, para estar donde queremos estar, para llegar donde queremos llegar. para mí nunca, pero nunca, nada ha sido fácil. Desde muy chiquita, no es necesario que yo les cuente mi historia de vida, pero saben de dónde provengo, de una familia muy humilde, siempre me propuse objetivos muy altos, era una soñadora, soñaba con ser médica, me costó muchísimo, lo logré, soñaba con ser funcionaria, directora del hospital, funcionaria del ministerio, lo logré, me dediqué a la política, porque lo llevo a la sangre, gracias a mi abuela, a mi abuela que me mira de allá arriba, que me acompaña, que no me deja, que me ilustina día a día, todos los días escucho la voz de las chorras, que no me veas lo que tengo que hacer. Siempre me dijo mi abuela para criticar que necesitan esto, y acá estoy, en el centro, en el medio, en el medio del 2100, para demostrarles de lo que es capaz de hacer ustedes, y de qué es capaz, de darse visión, y sin tan felicitad en el Cadecá, y sin todo, y a todos los días, de hacer una voz con mucha justicia social, de darle respuesta a los trabajadores, a los trabajadores municipales que están abandonados, que le da vergüenza a decir que son trabajadores municipales, de dar el lugar a las empresas para generar fuentes de trabajo. Fíjense si no somos capaces las mujeres, por supuesto, compañeros y compañeras, como lo dije anteriormente, me sobran ovarios, aseguro que el 11 de diciembre vamos a ocupar esta banca sobre el acompañamiento de todos ustedes, sobre el acompañamiento de este hermoso equipo que tenemos acá, por el acompañamiento de un factor de la provincia, vamos a levantar los goyá, y no, como dijo la compañera Eva, no nos van a alcanzar, los delanos, y dejarlos, para lanzar a las ocieras, para lanzar a las ocieras, compañeros, ¡viva Tebrón! ¡Viva la verdad! ¡Vamos al cabo! ¡Vamos al cabo!